Nosotros nos unimos al dolor de todo el pueblo venezolano y una vez más llamamos a la unidad, a la tranquilidad y al entendimiento entre las partes. Todos nosotros, a partir de este momento, estaremos con la misión de cumplir y hacer cumplir esa constitución para el pie de la patria y de la república. Que viva Chávez, que viva su pensamiento, que viva la revolución bolivariana. Hasta la victoria siempre, independencia y patria socialista. Hasta la victoria siempre, camaradas venezolanos, nacionales e internacionales.